Más de 2.000 trabajadores enfrentarán el inminente desalojo de aquí, en el Mall del Mueble, debido a que el próximo 5 de enero se planea que deben abandonar este lugar porque se iniciarán las obras para la construcción de un nuevo supermercado líder. Los locatarios de este lugar, que llevan más de 10 años trabajando acá, están denunciando actualmente esta situación, se están manifestando, debido a que las autoridades no les han dado ninguna alternativa para ellos poder continuar desempeñando su trabajo profesional, que consiste en la artesanía, en el desarrollo de muebles, acá en este típico lugar de Santiago, en el barrio Franklin. ¡Líder, escucha! ¡Ándate a la chucha! ¡Líder, escucha! ¡Ándate a la chucha! ¡No andes a loco ilegal! ¡No andes a loco ilegal! ¡No andes a loco ilegal! ¡No lo vamos ni cagando! ¡No lo vamos ni cagando! ¿Usted sabía que iban a cerrar el Mall del Mueble? No, yo la primera vez que vengo para acá, vengo a comprar justamente muebles que son productos chilenos. ¿Qué le parece esto, que se va a instalar un supermercado acá? ¿Qué supermercado? Supermercado líder. Mal, por ejemplo, hace poco tuvieron en paro, yo no sé cómo pueden invertir en instalar cuestiones quitándole trabajo a los chilenos, sin siquiera poderle pagar a sus trabajadores. Yo me llamo Lupe Robles Reynos. ¿Y representa en este caso? Yo represento a la agrupación gremial Mall del Mueble y a todos los locatarios del Mall del Mueble. Perfecto. Lupe, cuéntenos, ¿cómo ha sido? ¿Desde cuándo comienza este problema? Que ustedes se enteran de que Walmart, a través de LIDER, quería instalarse acá y comienza toda esta situación que ahora los tiene tan preocupados. Ya, nosotros recién nos enteramos a fines de marzo, los primeros días de abril. Y de ahí que estamos con la preocupación porque nosotros en este terreno llegamos por una circunstancia porque nos incendiamos nosotros en el año 2001, llegamos aquí en abril del 2002. Entonces, la persona que arrendó este terreno, se lo pasaron por ocho meses, que fueron de, en ese tiempo era DIS, se lo pasó a inmobiliaria Carmona en mano. Entonces, yo siempre nos dijeron a nosotros que no nos preocupáramos, que estaba todo bien, que ellos iban a comprar el terreno, entonces que trabajáramos tranquilamente. Entonces, mucha gente, casi la mayoría de mis compañeros empezaron, tienen crédito, los hijos estudiando en la universidad, las vendedoras con niños chicos. Aquí trabajamos como cerca de 300 personas y más o menos entre freteros, fabricantes y pequeños. Más o menos sumamos como cerca de 2.000, 2.500 personas que dependen 100% de nosotros. Entonces, estamos muy preocupados con toda esta temática porque, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros no nos queremos quedar en algo que no nos corresponde, pero sí queremos tiempo. ¿Qué le han dicho las autoridades, por ejemplo, de los plazos que manejan para poder construir este proyecto? Mire, nosotros hemos hablado con la alcaldesa y con la señora Cristina Cuidobro, que es la gerente del barrio Franklin, y ella dice que, desgraciadamente, este es un problema de privados, que ellos no nos pueden ayudar en nada. Ya hemos oído hablar con el magistrado. El magistrado, de principio, nos decía que el 5 de enero salíamos todos. Sí o sí salíamos, que no iban a sacar el galpón. Y si nosotros no salíamos de buena forma, iban a venir fuertes especiales, iban a rezar con todos nosotros, con muebles, con gente, y íbamos a salir. La idea es que ya comenzando este año ustedes tienen que salir de acá, en el fondo eso es lo que les están pidiendo. Esa es nuestra gran preocupación. Entonces, ¿qué le pedimos nosotros a las autoridades? Que por favor piensen que somos comerciantes, personas de esfuerzo. Lo hemos incendiado dos veces, con el mismo dueño o la persona que nos arrendaba, el año 96, el año 2001. ¿Cuánto tiempo tiene en total desde que comienza a funcionar este mall del mueble? El mall del mueble empezó aquí hace 12 años. El año 2002, llegamos en abril. Inclusive cuando se hizo galpón lo vino a inaugurar el alcalde de la BIM. Entonces nosotros siempre hemos estado con la gente, siempre nos ha mentido. El dueño. Bueno, ahora, entre paréntesis, porque es el arrendador. Que sí, que nos quedamos, que no íbamos, que no íbamos. Siempre así. ¿Pero le han dado alguna opción, por ejemplo, de dónde podrían ustedes instalarse? ¿Le dan alguna alternativa a este lugar también? Ninguna. Ninguna alternativa. O sea, la idea es que ustedes no pueden seguir funcionando simplemente adelante. No quieren que nosotros sigamos, porque nosotros con la señora Cristina Guidobro, que es la alcaldesa del barrio Franklin, un día viene y me dice, me llama, me dice, Lupe, sé que tengo re buenas noticias. En allá en la plaza de Los Reyes, en el parque Los Reyes, hay unos locales abandonados, así que ustedes se pueden ir para allá. Ya, y nosotros fuimos a ver los locales, súper contentas. Y después, a los tres días después, no, dicen, está ahí que no se puede, porque van a ser áreas verdes. Después nos dicen, mira, aquí en la esquina hay el perso de las mujeres, hay un galpón grande que está desocupado y se pueden ir a instalar. Fuimos para allá, no, o sea, hay que no. O sea, un día nos dicen que sí, al otro día nos dicen que no. O sea, nosotros salimos súper amargadas de todas las, de repente éramos recontentos para la casa y al otro día nos vamos llorando. Entonces no sabemos qué va a pasar por nosotros. Es una incertidumbre tan grande que ya no sabemos qué hacer. ¿Ya le cerraron el estacionamiento? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué pasó? El día 9 de diciembre vino Walman a las 6, yo llegué a las 6 de la mañana. Y llegaron a las 4 y media, tenían todo tapiado, todo, todo, todo. No cerraron todo. Están sacrificados, no sé si ustedes se han fijado. Los fleteros, la gente parece burros como cargan, con los muebles al hombro, no hay acceso, nada. Imagínate, ni Dios lo que era un incendio, ¿cómo arrancamos? ¿Para dónde nos vamos? Entonces ellos no piensan en nada, ellos piensan solamente que era en el galpón, que nos vayamos sí o sí. Entonces nosotros, la gente toda va a dar la lucha hasta el final, los vendedores, los fabricantes, los locatarios, no nos vamos a ir así como ha sido. O sea, el 5 de enero nosotros vamos a estar todos acá y vamos a luchar, como se dice, a morir porque no nos vamos a ir de ninguna forma. Porque somos personas de esfuerzo, somos luchadores, somos trabajadoras. Aquí el 100%, el 90% son mujeres, somos jefas de hogar. Nuestros hijos dependen de nosotros, las vendedoras tienen hijos, todos, todos, o sea, los talleres, hay mucha gente que va a quedar cesante. Además que el líder en todo el país tiene 357 líderes. Entonces, ¿para qué más? ¿Para qué sigue? Entonces nosotros pedimos eso, la ayuda del gobierno, pero parece que no quieren nada con nosotros. Estamos protestando todas las mañanas, una semana. Ha venido televisión, ha venido megavisión, han venido las últimas noticias de entrevistar y no aparece ninguna parte, ninguna noticia. Es de esperar que ahora con ustedes, la gente, salga la luz pública, que todo el país entero es el problema grave que tenemos. Vamos a ir directamente a las redes sociales para que se pueda difundir. Muchas gracias. Bueno, mucha suerte en su lucha. Ya, pues muchas gracias y le agradezco en nombre de todos mis compañeros del Molde Mueble. Les pedimos ayuda a las personas que vean los Twitter, que por favor solidaricen con nosotros. Queremos que esto se sepa a nivel nacional, que toda la gente sepa el problema grave que tenemos. Así que yo le agradezco, chiquillos, de todo corazón, que se hayan acordado de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. ¿Autoridades planean cerrar el Molde Mueble? No. No tenía ni idea. ¿Qué le parece que pueda salir a esta gente? El 5 de enero, todo para afuera. Malo, malo, malo. Malo, que generalmente siempre venimos a comprar acá nosotros. Y mucha gente viene para acá. Es conveniente poder comprar acá. Es conveniente y más barato. No hay donde elegir. ¿Y un líder acá, qué le parecería? No, más si hay líder por todos lados. No, no estoy de acuerdo porque pienso que acá la gente tiene posibilidad de comprar un poco más barato que en una tienda. Tiene más variedad y eso. No estoy de acuerdo con que lo cierren. Aparte de la gente que ya hace en trabajo acá igual. No hay tiempo perdido, peor que el perdido en año oral.